La Liga de Campeones La Liga de Campeones La Liga de Campeones Suerte que el Barcelona han corrido los dos equipos de la capital El Real Madrid le ha tocado un salque venido a menos que ahora mismo está fuera de la zona europea en la Bundesliga Un equipo muy irregular que se clasificó por un gol cuando todo apuntaba que sería el Basilea quien pasase octavos Una eliminatoria homenaje a Raúl González Blanco Pues se enfrentará a los dos equipos europeos en los que jugó el histórico capitán del Real Madrid Por último al Atlético de Madrid le tocó en suerte el Milan Un rival de entidad pero que no es ni por asomo el gran equipo de las dos pasadas décadas Un sufrido empate ante el Ajax en San Siro en la última jornada del grupo dio el pase a los rossoneri a octavos Una clasificación que salva el pobre inicio del equipo de Alegri en la Serie A Donde está más cerca del descenso que de volver a disputar la Liga de Campeones la próxima temporada